¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 127 de lo que va Inuyasha hasta el momento Así es, bueno, martes de Inuyasha el capítulo pasado tuvimos una escena post-creditos bastante extensa así que vamos a ver para dónde va a encarar ahora este capítulo porque ya vimos todo lo que es el alma oscura de Ahome, en dónde está la oscuridad y después cómo pudo sortear esa oscuridad aceptando todo y diciendo que son sentimientos humanos y que no está tan mal tenerlos y siempre van a estar ahí bueno, depende de ella de sobrellevarlos y también de Inuyasha de seguir adelante con todo este tema de Kikyo y demás, al final si se nos fue Kikyo ya a esta altura de los capítulos ya está claro que Kikyo se nos fue y bueno, tenemos que hacer la gran Inuyasha y sobrellevar esa pérdida, ¿no? Así que vamos a ver ahora qué trama le van a meter a esto porque fue cerrando más o menos todo este círculo de Nanakum y bueno, ahora hay otras versiones de Nanakum ahí dando vueltas o sea, el bebé el bebé Onigumo, le digo yo pero en realidad no es tanto Onigumo, ¿no? está Kagura y bueno, está el poderoso hicimos Nanakum que ahora está más poderoso que nunca así que bueno gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo oye, ¿en verdad puedo? sí, además aquí no tienes mucho que hacer hola, está mandando a su nos veremos será un relleno esto? porque cuando clásico que Aome se vaya a su tierra quiere decir que es relleno pero bueno entonces será un capítulo más de transición de pensar un poco comédico quizás no, cuando le uy, devuelveme debajo cuando le cuente a sus amigas, ¿viste? no, es que la otra chica del chico este se murió ¿viste? ¡Hermana! ¿Volviste? hola Sota y Sota que supuestamente tiene novio qué sorpresa tenerte aquí Aome hoy esta vez trataste de regresar y no te imaginas todas las excusas que tuvo que inventar pero nos da mucho gusto saber que regresaste a salvo que le meto una excusa directamente tipo que está trabajando afuera ya fue ¿cuándo es eso? tomen es para ustedes pensieron que es algo difícil de conseguir espero que les guste ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿un regalo desde el pasado? iré a descansar a mi abogado se siente todavía acombocada por todo sigo pensando que me llevaría a la cama al pasado si se llevó la bicicleta no me iré tú eres de los que se marchan y cuando llegues juro que me enfadaré y será algo si me hubieras tratado la escena por esqueletos no hubiera entendido esa escena hubiera dicho ¿cuánto pasó eso? necesito un cambio ¿un cambio? muy bien no mire que vamos a tener pensé que vamos a tener un nuevo look de Aome eso hubiera sido interesante también como de Naruto a Naruto Shippuden ¿no? de Dragon Ball a Dragon Ball Z mañana no asistiré a la escuela por lo tanto necesito recuperar energía como quiso quedarme una temporada larga aprovecharé para concentrar una temporada larga ya estoy muy atrasada y llevo a ponerme al corriente y la verdad que sí ¿hace cuánto que no va a por favor y qué pasó y qué pasó con Sota y su novia que cuento que cuento ahora solo necesito descansar y olvidarme un poco de la época ahora estás en el tiempo actual señorita ya que regresaré a ser la misma estudiante de antes va a soñar con todo ese quilombo bueno y qué va a hacer ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bienvenido al festival escolar grande la voz del monje miroco es cierto es cierto el festival es estilo festival shanky este donde iba Peter Parque con El Che por ejemplo ¿y qué pasará con las clases? estamos tan ocupadas que no tenemos tiempo para eso si son las clases en la mañana ¿por qué tuve que regresar en un momento como este? no lo entiendo eh bueno para ir creerse un poco me voy ahomi no te vayas después de todo no tiene caso que me quede aquí o esté allá ahomi no es para que me primas así no está bien que hagas eso nosotras queremos ayudarte claro hay tiempo de despejarse ¿de eso recuperarás los ánimos? ¿dónde está el otro pibe? no es mala idea que participes con nosotras en el festival ¿eh? excelente idea ¿sabes? necesitamos que alguien nos ayude ah ah que traman jajaja ¿dónde está el otro pibe enamorado de un auxilio? sí serás como un ayudante que estará al pendiente para lo que se ofrezca acepta aún tenemos tiempo aomi está bien les ayudaré y ¿qué es lo que tengo que hacer? cantarás cantaré tendrás que cocinar cocinaré y actuarás tendrás un papel secundario serás la gran brilliant con que seré brilliant ¿y cuál de esas tres opciones será mi trabajo? pues tendrás que hacer todas las tres las pocas responsabilidades ¿cómo será si tienes muchas ¿no? listos ah en un coro bien ahí un poco la piloteada ¿viste? porque entre todas las voces no se escucha tu horrenda voz por favor ah me canta más suerte es el piquito sería buena idea cocinar un platillo ¿sabes? yo sé cocinar al aire libre ¿sí? ¿te refieres a una parriñada? no a la antigua ¿no? olvídalo mejor trabaja bueno pelear papas y cantar en el coro no está tan mal ¿eh? este está más difícil la situación ¿qué es? yo también quiero probar mira que es licor de la vieja antigua mi hermana ya está de regreso es licor viejito che ojo ojo ¿eh? ¿a dónde se fue toda la energía que estabas almacenando? tuve que utilizarla en el transcurso del día ¿bajaste mucho? sí estoy cansada ah esto sabe delicioso ¿eh? me refiero a lo que nos trajiste no había probado algo tan delicioso ¿qué es? ¿qué es? ¿en serio? me da gusto que Naraku quería utilizar los ojos de Aonin así es eso le iba a facilitar la música bien le están contando a la vieja que hay significa que significa que entonces el hermano de Sanguo le queda poco tiempo ¿eh? si es que ya no le arrebató lo que es esa perla no lo vimos más al hermano de Sanguo no nos dieron un final del hermano de Sanguo para decir mirá tiene su fragmento nada para cuatro mil viajes submarinos eso facilitará las cosas ese es el monstruo asqueroso que gran oyente las orejas tienen la posibilidad de escuchar todo sin importar la distancia así es Naraku también escuché algunos rumores sobre ti no me digas que has venido a verme para quedarte con mis grandiosas orejas tranquilízate no me interesa fusionarme con tu asqueroso cuerpo chabón ay yo me estaba poniendo contento decía este ¿sabes en dónde se encuentran los fragmentos de Shikon? ah según los rumores de los monstruos Naraku todos los fragmentos de Shikon están bajo tu poder ¿quién no los has perdido? solo un solo me falta solo le falta uno el cual me ha resultado imposible de encontrar uuuh o sea que prácticamente todo necesitar escuchar con atención a ver que paro la oreja todos los fragmentos que reunimos están en manos de Naraku chabón o sea que solo faltan los dos fragmentos que lleva Koga en sus pies ahí está el de Koga el de si faltan tres entonces le faltan cuatro si Naraku quiere comprobar la regla de Shikon significa que Koga no te preocupes no se lo permitiremos no pueden crear la otra perla sustituta que era un toque más débil pero mantendría vivo a puedes contar con mi ayuda no es necesario decírtelo pero cuida bien de la señorita hombre para que no vuelva a caer en manos de tarde si eso ya lo sé miro oye que estás comiendo esto es la comida seca que nos dieron los aldeanos y forasteros como agradecimiento por haber saldado su vida les dije claramente que no coman esto pero no entiendo ¿por qué no? ¿de qué estás hablando? no lo toques Kigara ¿qué es? esto proviene de un monstruo es un hongo siniestro de color blanco que habita en el bosque ¿pasa algo malo si lo mojas? no no hay ningún problema ¿entonces? aunque si lo mojas y lo pones en el fuego ¿qué pasaría si lo hierves? una nueva criatura nace de este hongo seco ¿eh? eso no lo sabría ¿y pero qué pasa si...? bueno, ahora ya lo sabes y es mejor deshacernos de él mmm tan buen sabor que tenía por eso es peligroso o sea que si te lo comés se humedece y si caes 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 muertos ¿eh? por la temperatura digo del cuerpo no es tanto para hervir pero 30 grados le manda ¿no? así es ¿cuánto tiene el cuerpo? bueno, 36 grados 35 tarde o temprano saldrá para hervir el último fragmento bueno, los últimos cuatro fragmentos ¿eh? jajaja nooo, ¿quién? perdóname jajaja desmiren esta culpa jajaja jajaja a partir de ahora hermano por decir siempre que está enferma y ahora se le enfermó de verdad una y la tiene que reemplazar no, le están haciendo la cama a Aome boludo por vivo por decir que siempre está enferma a todos se le están enfermando el super karma de Aome chabón chabón no venís hace 10 meses al colegio milanesa con fritas y a caballo así con huevo frito arriba va a liberar toda la oscuridad de su alma jajaja te ves muy sana Higurashi no, miren quién apareció Goyo ahí está no me acuerdo el nombre perdió su encanto sacándole la voz del monje miroku todos dale milanesa papá frita y huevo frita arriba de 10 sucede algo no pero se me acaba de cubrir una idea por cierto Higurashi como a partir de ahora tú serás el protagonista actuaremos juntos en varias escenas este parece si ensayamos en nuestro tiempo ¿qué dices? ensayamos las escenas del peso Higurashi no, se fue a la mierda ya no estaba me vas a acordar a Kenichi en la obra teatral perdóname abuelo que estaba por actuar esta piba Mew Furingi yo la gran ser hombre siempre lucharé ante la felicidad bien oye ¿qué es esto? es un ingrediente impactante que nadie más conoce eso fue lo que me pediste ¿cierto? iré a buscarla sí porque ya tenemos que salir en busca de los fragmentos faltantes sí si no voy por ella se quedará más tiempo ah y tu yasha es la hombre que tenga comida portátil comida portátil me encanta ¿cómo te haría que Shippo se pudiera meter? bueno sería un golaz esta comida seca tiene un excelente sabor pero es demasiado dura no creo que la va a crear mostras en actualidad chabón no me la contís asombroso Machu ganó va a crear nuevos monstruos me morro por los monstruos vivos igualmente oro sushi ah no el sushi ya está muerto menos mal menos mal que está yendo y nubia ya para ahí ¿no? ¡ay gigantesco! ¡ay gigantesco! me encanta me encanta como quedó con la boca ¿qué fue eso? este debe ser el hongo monstruoso del que nos comió Sango ¿y lo demás? ¿qué? ¿en dónde está el resto de esa comida seca lo que había puesto en la olla llega lo último todo lo demás nos lo comimos ¡ay! no se lo llevó a Ome al colegio ¡ay! ¡qué sorpresa! hola amigo ¿viste a visitarnos? no solo busco a Ome se irán después de la cena ¿verdad? la voy a preparar claro ¡ya llegué! vamos a ver si me gana trajo con el gato hola nos iremos después de la cena espera un momento ¿no me dijiste que debía regresar tan pronto o si? basta tú sabes que no podemos buscar los fragmentos ¿hablas en serio? pues ¿qué esperabas? ¿solo es por eso? ¿qué? ¿a qué te retires? uy ya se pone no nada está bien uuuh decía que Iluyasha no fue sí Iluyasha ya recuperó el ánimo también quería ver ¿qué? ¿está mal? claro que no qué caprichoso es Inu lo siento Inu le dice ¿eh? pero por el momento no puedo regresar allá ¿por qué no? ¿tienes exámenes que presentar? no es un festival ¿un festival? hermana ¿qué vas a hacer? no no me diga que Iluyasha este es el momento en que Iluyasha se introduce en el festival y va a ver a Aome ahí a los besos actuados a Aome mamá no es importante ¿cómo de que no? ¿dónde merece estar contigo hija mía? yo también ¿por qué no Aome? porque si alguien descubre que un día llegamos meteremos a problemas que le ponga una borra qué lástima que no hay luna nueva ¿no? eso sería un golazo que justo aparezca la luna nueva acá y Iluyasha no pueda volver y tenga que convivir con con Aome y le tenga que lukear el tiempo fusilista está duro fuego mágico no qué idiota qué rico puede qué fue eso qué idiota eso que le hicieron no lo mojé ni lo calenté fuerte muy extraño que hacía un monstruo como ese la día fue un hongo negro que seció de esa comida seca así que fue eso che qué peligroso hay que deshacerse de esa comida es muy peligrosa debes deshacerte de ella bueno ya ni modo es que sabe a gloria qué sabrá bueno pero que la mejor manera de deshacerse de eso es comiéndolo parece ingredientes para un caldero de brujas no o sea que vamos a tener monstruos por todos lados festival escolar no se va a armar la podrida cabrón en medida que vamos a tener varios capítulos de esto me interesa me interesa se va a armar el despiole salón de cocina salón de cocina y ahí se vienen los monstruos qué lástima que no es Halloween como para decir bueno quizás esto sea toda una actuación hubiera sido genial ese era más humanoide que los demás los demás parecían una caca viviente y así termina el capítulo bien me gusta porque vamos a tener varios de estos no así es vamos a tener varios capítulos de Inuyasha quizás luchando en el mundo actual y quizás las chicas descubran ahora los poderes de Aome bueno los poderes no o sea las habilidades quizás de Aome de lucha que tampoco es que tiene muchas habilidades solamente le dispara con el arco y la flecha pero podría meterse Inuyasha a la acción y ahí la gente lo va a ver y va a decir ah si se pone la gorra va a ser el mismo superhéroe de antes que salvó a la niña del fuego es más quizás está la niña quizás está la niña ahí quizás la niña va a ese colegio y lo reconoce a Inuyasha diciendo este es el que me salvó no me acuerdo la edad de la niña si era muy niña o cómo era el asunto pero bueno me interesa me interesa muchísimo esta trama no sé si será relleno o qué pero pinta muy bien me gusta me gusta cuando Inuyasha está en el mundo humano o sea en el mundo actual me refiero y cuando cosas del mundo pasado atraviesan el portal o están interactuando porque se pone intenso esto y quiero ver las reacciones de las amigas y demás me gusta me gusta cuando estas cosas pasan buen crossover y demás así que puede ser capítulos bastante interesantes así que quizás tengamos una semana entera de esto no sé pero quizás sí y si es así no me molestaría para nada como para discerner un poco de los capítulos bastante trágicos que tuvimos en los capítulos pasados y acá no creo que muera nadie así que va a ser algo lindo de ver así que una gente hasta que el capítulo por hoy muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo me les dejo abajo en la descripción de lo que es el grupo de facebook si se quieren unir el segundo canal si es que le quieren echar un pitazo el instagram si queréis tirar ahí algunos mensajitos el twitch si quieren ver videos en vivo y nos vemos recién en el próximo capítulo que tienen un saludo estos caminos de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos mantén el fuego y la luz tu futuro mantendrás y la luz ¡Gracias!